¡Loco! ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde estáis? ¡Que zoomado loco! Tenemos un montón de ideas para hacer con la cama elástica Así que si queréis más vídeos con nuestra cama elástica Dejad un buen like y suscribíos al canal Muy buenas gente Yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estoy con Juan, con Xavi y con Jesús Hoy estamos en un vídeo muy especial Y que teníamos muchas ganas de hacer Como veis tenemos aquí tres paquetes muy grandes Y dentro de esos paquetes Está nuestra nueva cama elástica Gigante, nos hemos comprado entre todos Una cama elástica de 4 metros y 20 Que vamos a montar hoy Es muy grande, bueno Xavi no ha pagado pero Más adelante pagará cuando tenga dinero La cama elástica es enorme Ahora lo veréis, en este vídeo vamos a montarla Y vamos a hacer unos cuantos trucos Voy a probar nuevos trucos como por ejemplo el core Que no sé por qué pero muchos queréis que lo pruebe Así que hoy lo probaremos en la nueva cama elástica Y luego si da tiempo para el canal de Jesús Pues grabaremos retos en la cama elástica Y más adelante para el de Juan también grabaremos cosillas Se vienen cosas guapísimas con esta cama Teníamos unas ganas brutal Tenemos un montón de ideas para hacer con la cama elástica Así que si queréis más vídeos con nuestra cama elástica Dejad un buen like y suscribiros al canal Y antes de empezar voy a comunicaros una noticia Y es que el próximo sábado 2 de marzo Vamos a estar todos nosotros en el street jam de Elche Que es el parque de camas elásticas Vamos a hacer una quedada por la tarde el sábado 2 de marzo Estaremos por ahí podéis hacer fotos con nosotros Conocernos y demás Y también estarán Rubi y sus amigos Que son los que hacen triples, backflips, cuádruples y demás Que estarán haciendo una exhibición O sus amigos y Rubi Rubius Así que ya sabéis el sábado venidos a Elche Que ahí estaremos Seguidme en Instagram para más información Y se llevan a Xavi No, no, no Bueno, para más información Seguidme en Instagram Que está por aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? Me ha caído una piña Bueno, lo que iba diciendo Seguidme en Instagram Ahí iré poniendo toda la información de la quedada También iremos subiendo vídeos de la cámara elástica Así que seguidme Ya veis si llego ya a 5000 seguidores Que falta poco Soy Instagram aquí Bueno, vamos a abrir las cajas Vamos a montar la nueva cámara elástica Iré metiendo cámaras rápidas y demás Y luego haremos los primeros saltos Primera vez que abrimos la caja ¡Hola! Vale, eso es la tela de la cama Hostia, he abierto la parte muy guapa Eh, si la pedimos en... No, el azul y la... ¿Ya ves? Si la pedimos en azul Y en azul, eh Vamos, yo quería negro, chavales ¡Loco! Jesús cambió el pedido o algo, eh No es ni azul ni negra, eh Es gris Han dicho ni para uno ni para otro Algo intermedio Que yo sepa esto en negro, eh Pero es por aquí Sale esto arriba Y en esa caja hay pues todos los palos Es que esto pesa un montón Es una locura, eh Y es súper grande Para que lo aprecien, mira Juan mide 1,60, ¿no? Más o menos No, 1,72 Ah, perdón, Juan Y mirad, eh Mide 1,72 la caja 1,60, tío ¿Qué te piensas que soy? Perdón, Juan Esto de aquí es la tela Es donde botaremos Esos son un montón de palos Que ahora veremos un tutorial De cómo se monta Aquí se enganchan los muelles Ya veis, tío Ostras, esto es muy tocho Aquí tenemos mucho trabajo, eh Eh, la empresa donde lo compramos Mandó un vídeo Que decía que en media hora se montaba Pero yo estoy viendo aquí dos horas de montaje Pero es que en verdad Parece grande Pero como los palos son muy grandes y tal Igual con cuatro tornillos se monta Bueno, vamos a poner el vídeo De cómo se montaba Que no tenemos ni idea Supongo que os iréis dejando cámaras rápidas y demás Mientras lo montamos Y enseguida que esté a saltar Y a probar nuevos trucos Vale, estamos montando el aro Donde irá la tela de la cama elástica Y mirad qué bestia Lo costó es muy tocho, eh Es muy grande, o sea Empieza ahí Y mira qué vuelta da Y aún no hemos acabado, eh Mira, lo que soy yo Claro, es que Mira eso Es que son cuatro metros Es que es enorme de verdad Voy a doble de primeras, eh De primeras Aquí entra un doble, eh Bueno, seguimos con el montaje Que aún nos queda un rato Vale, ya hemos montado el aro y las patas Y mirad esto Vais a flipar Es enorme Es que caben libremente por dentro Es que es una locura Para flipar la cama elástica Ahora tenemos que poner unos tornillos Tendremos que poner la tela y los muelles Y luego tenemos que poner unos palos Para poner las redes de seguridad Por si no flipábamos poco con la cama elástica Mirad la cantidad de muelles O sea, qué es eso Dios mío Pero los tenemos aquí, va Madre mía Madre mía A ver un tacto del muelle como es Un tacto Mola, eh Esto ya va pillando forma Atentos, eh Por aquí tenemos ya la cama elástica casi montada Falta solo esa parte de muelles Mirad la fuerza que hay que hacer Al principio es fácil poner los muelles Pero ahora mirad, eh Ahora es imposible Yo creo que no puedo, eh Ahora ya hay que meter esa parte en el agujero Pero no, no llega, no llega Yo no puedo Mira, va a darle a Juan Dale fuerte, dale fuerte y verás Hostia, me llevas y todo No puede, no puede Esto cuesta Claro, hay que aguantar a ir Porque nos llevamos la cama Es que, mira, tiene que poner el pie y todo Ahora, es que imaginaos lo que hay que hacer Para que entren Y aún faltan todos estos Al principio ha sido muy fácil poner los muelles Decíamos, o qué fácil, o qué fácil Pero cuando llevas la mitad Es cuando empiezas a sudar de verdad No hay por la presión y todo Sí, al final hace tanta presión Que es casi imposible ponerlo Es que mira eso Jesús, pilla Te lo he puesto yo muy bien Bueno, esto cuesta bastante Voy a dejar la cámara grabando Y vamos a seguir con ello Que ya casi está la cama Último muelle Ya tiene forma esto Ya está Se han quitado todas las arrugas, eh Bueno, se ha quedado lisito Ahora, atornillamos las patas Que nos hemos dejado para atornillar Y ya podemos probarla por primera vez Luego pondremos unos palos Y la típica red de protección Ya tiene forma esto ¿Sabes qué haría yo? Hasta no poner eso No saltar Aguantar Buah, qué brutal, eh Es enorme, eh Las zapatillas, tío, el respeto Tiene calcetines del Urban, eh Hemos salido calcetines de cada parque De camas drásticas que hemos ido Hostia, es que no me puedo resistir a un truco, eh Mira Yo los llevo del fanjam Un bote No No, pero sin hacer el truco Vale Voy a ver Uy Cabrón, sí que bota Vamos a apretar las patas ya Las apretamos y lo probamos Sí que bota Es que hemos traído Hemos traído calcetines tochos, eh Yo pensaba que botaría menos Pero por lo visto bota bastante Ya estamos en la última parte del montaje Mirad, estamos poniendo los palos que son altísimos Por ahí irá la red Como veis, aquí están atornillados Y el palo es muy alto, de verdad Acabamos con estos palos Ponemos la red Y ya estaría lista la cama elástica Y ya nos pondríamos a saltar Vamos a hacer saltos para probar la cama Haremos los básicos Backflip, frontflip y demás Y luego para acabar el vídeo Pues probaré el core Que tanto me pedís Así que bueno, vamos ya a acabar la cama Ya están todos los palos montados Mirad que maldita locura Vamos a poner la red Y ya habremos acabado el montaje Lo hemos hecho primero al revés Hemos montado el palo Y luego estamos poniendo la red Y se supone que era al revés Pero bueno, no pasa nada Ya está Aquí se ha enganchado Aquí sí que se ha enganchado Se te ha enganchado Se te ha enganchado Hola Qué leches Ah, en el pendiente Me rindo Te ayudo, te ayudo Juan, quítate la bola Es lo que quería hacer Pasa, pasa Ya está, oh Este amarillo de ahí es la entrada La hemos puesto aquí Que es la zona más despejada Mira, siempre sobra algo Ya eh, nos da miedo Porque han sobrado muchos tornillos Pero bueno, en el tutorial No tornillaban nada más Chavales, la cama elástica Está terminada ¡Vamos! ¡Miradla! ¡Aleluya! ¡Madre mía! No van a hacer trucos No, 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 no Aún no van a hacer mortales Oló, oló, oló Va, todos a manita negra A ver quién va primero Manita negra ¡Oye, Jesús! ¡Primeros! Siempre quedamos últimos Bien primeros A ver quién va primero Bueno, realmente, estos a últimos No, primeros ¡Dos a primeros! ¿Esto qué es? ¡Vamos! Vale, pues primero Jesús Segundo Juan Manita negra Sí Tercero Hugo Y yo último, tío ¿Esto qué es? Si le di a fumía Hostia, el primer truco, eh Va, Jesús Estrenaros la cámara elástica Primer mortal de la cámara elástica ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Me toca, me toca Me toca Va, dale, dale, dale ¡Corre! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Arriesgado un montón Me toca Es que es demasiado grande, eh Va, dale tu primer mortal Tres Dos Uno ¡Qué bien! Otra, otra ¡Ole! 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 Hostia, yo digo, Dios, calma, eh Turno de Hugo ¡Oh! Primer front de Hugo ¡Ja, ja, ja! Va, dale otra, dale otra ¡Casi! Turno de Xavi que no hace su mortal en cámara elástica desde septiembre o así Y estamos en febrero Xavi no hace muchos mortales, como sabéis no salen muchos vídeos Va, dale, no hace back desde septiembre, eh ¡Mira! ¡Oh! ¡Primer back y le sale! ¡Otro, otro! Eh, pensaba que iba doble, eh ¡Loco! ¡Otro, otro! Me veo a Xavi a doble y, bueno, me dejó el canal, eh Yo no sabía dónde estaba, tú ¡Mira! ¡Le ha salido, tú! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! Oye, que cuando caes te envío la mierda Otro, uno más, uno más Va, dale uno más, va ¡Uh! Ya está, lo tiene Llegó mi turno, vamos a probarla, tío, qué ganas ¡Loco, qué guapo, tío! Esto está guapísimo, tío Espera, voy a probar un full, va ¡Loco! ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? ¡Qué zoomado, loco! ¡Casi! Tengo que mejorar ese full ¡Yes! ¡Qué buena! ¡Yes! ¡Buenísima! Nosotros es que nunca hemos tenido un sitio de estos cercanos Ahora porque ya tenemos coches desde hace poco Y podemos ir al Fun Jump y demás Pero hasta entonces no hemos tenido ningún gimnasio ni nada para entrenar Y tener una cámara seca como esta igual para vosotros no es nada Pero es que para nosotros nos hace una ilusión tremenda Vamos a estar dándole muy duro a la cama elástica Voy a intentar mi primer side, eh ¿Tu primer side flip? No sé ni hacerlo, pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te he hecho daño en el pie? ¿Era así, eh? No No Te has girado súper raro, súper raro ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero si eso es más un cork extraño que un side flip ¡Olé! 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 Nosotros la has pegado muy bien, eh ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se va por la puerta, tío! Creo que va a pegarme una leche bastante guapa a Kork, eh Hombre, ya te la has pegado full ¡Uah! ¡Venga, va! ¡Vamos a darle! ¡Oh! ¡Latigazo! ¡Nada! ¡Tengo que verme tutoriales, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loco se... ¡Ale, oye! ¡Qué has hecho, loco! ¿Qué has hecho? ¡Has hecho Gainer y luego el front súper mal! ¡Oh, 24 horas! ¡En una cama elástica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Guapo, tío! ¡Guapo, tío! Pero le hemos puesto un nombre a la cama elástica Juan, ¿cómo se llama? Relacionada conmigo, eh ¿Cómo se llama la cama? Ito Ito ¡De Juanito! Pues Ito Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que ha sido un vídeo para tantear la cama La hemos montado, hemos hecho un par de mortales cada uno Que han estado muy guapos Seguiremos subiendo vídeos de la cama Haciendo mortales y haciendo otras locuras Queremos llenarla de muchas cosas Y hacer muchas cosas con la cama elástica Así que nada, si os ha gustado el vídeo dejad un buen like Suscribiros, compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!